¿Alguna vez te has puesto a pensar en el esfuerzo que haces tú para... O sea, en todo el esfuerzo que le inviertes a las cosas, pues? Y es algo muy bonito, ¿sabes? Porque mucha gente como que valora más el esfuerzo que tú haces respecto a algo que te gustaba así, que tú mismo. O sea, muchas veces también puedes llegar a pensar de que no valoran el esfuerzo que hago o así. Pero realmente el que no lo valora muchas veces eres tú. O sea, bueno, al menos el problema es de sentirse insuficiente. ¿Te has puesto a pensar tú alguna vez en el esfuerzo que has puesto en las cosas que haces? Y también ponte a pensar si con todo ese esfuerzo no te sientes feliz. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto tienes que esforzar para sentirte feliz?